Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de Cinedigital.tv y bienvenidos a nuestra cobertura de NIV. Estamos ya arrancando, estamos empezando a ver más o menos qué novedades son las que traeremos durante estos días y hay cosas bien interesantes. Hay tres nuevos equipos de Sony, tres nuevas cámaras, hay una cámara de Black Magic, viene DaVinci Resolve 15, vienen todas las novedades de Adobe, de las cuales ya publicamos un artículo la semana pasada. Se está hablando mucho acerca del tema de ProRes RAW, que ya todos los equipos de átomos, en particular el Sumo, un Ninja nuevo, el Ninja V, el Shogun, etcétera, también van a poder trabajar. Es una nueva variante de ProRes que nos permite aprovechar todas las características del RAW, pero con los tamaños de ProRes. Así que vienen cosas bien interesantes, vienen novedades de parte de Flotec, vienen novedades de parte de la mayoría de las marcas, así que estén pendientes. Vamos a estar subiendo videos a lo largo de estos días con la mayor frecuencia posible. La intención es generar la mayor cantidad de contenido de aquí al jueves que termina la expo y los invitamos evidentemente a seguir viendo esta cobertura. Agradecemos a nuestros patrocinadores, a micrófonosroad.com, a Flotec, a Dove Stock y a Manfrotto por todas las facilidades ofrecidas para poder hacer esta cobertura. Y evidentemente los invitamos a todos ustedes a seguir viendo toda esta serie de videos que estaremos viendo. Y si nos quieren hacer alguna sugerencia, quieren saber en particular acerca de algún producto, mándenos un correo, mándenos un tuit y haremos todo lo posible por seguirlos. Muchas gracias y los invitamos a ver nuestra cobertura de NIV 2018.